¡Suscríbete! 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 Hoy tú te casarás olvidando tu promesa mañana te acordarás que conmigo fuiste mujer de mí te olvidarás pero no de aquella noche que pasaste junto a mí Como eras muy feliz Hoy tú te casarás Olvidando tu promesa Mañana te acordarás Que conmigo fuiste mujer De mí te olvidarás Pero no de aquella noche Que pasaste junto a mí Como eras muy feliz Como eras muy feliz Gracias por ver el video.